Vaya, si no quieren ser identificados, no se la pongan. Yo me siento identificado con esa peluca porque fue la que me hizo sensacional en las redes sociales. Y no me quejo, pues. Y ahora que me anden del Tingo al Tanco para arriba y para abajo, eso es cosa mía, pues. Vaya. Pero aquí estoy de pie como siempre, mi gente. Estoy como siempre, ¿verdad? De pie. De pie. No, hombre. Y dice el muchacho, ay, que dice, es que, sí, aquí está Josué Damas, ese que anda hablando de los mexicanos, que aquí está. Y que no sé qué. Mejor ya no hablemos porque los va a grabar y los va a poner en las redes sociales. Y yo como, ¿por qué los voy a estar grabando? Digo yo. A ver, ¿qué gano yo con estarlos grabando? A ver. A nada, antes me caben los mismos videos que yo tengo que borrar del gran montón que publico al día. Díganme ustedes, tengo la memoria repleta que hasta mis mismos videos tengo que eliminar porque no me alcanza. Y voy a estar yo grabando videos en vivo de otra gente. Ese... De verdad, eso es falta de cerebro. Es que la gente piensa que si conoces en leña, vos vos piensas que va a hacer videos. Es que el muchacho haya flejido porque lo iba a grabar y él grabando los mensajes. Yo le estaba hablando genial, le dije yo, ¿por qué te presas así de mí? Le dije yo, vos no conoces nada de mí, ¿verdad? A vos te mostraron un pedacito de lo que yo dije, pero te mostraron todo el video, ¿vale? Está como también el otro video que andan por ahí, ¿verdad? Uno cuando yo fui a Los Ángeles, que estaba en una gasolinera, ¿verdad? Estaba en una sala de gasolinera y de repente yo estaba en el en vivo, ¿verdad? Tranquilamente y llegó un muchacho salvadoreño que es también del, ¿verdad? LGBT como yo. Entonces yo estaba tranquilo, ¿verdad? Haciendo mi en vivo. Vaya, el muchacho llegó, pues yo le dije verdad, le dije yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque igualmente, al estar haciendo ahí la locura y como bien dicen mucho de ridículo, yo verdad, estaba ahí en el en vivo y todo, ¿verdad? Y llegué el muchacho y le digo yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dije yo, este, y se me queda viendo y me estaba grabando, pues, porque yo vi que me asusté porque me estaba grabando desde su carro. Entonces, vengo y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo yo, este, este, ¿te quieres tomar una foto conmigo? Yo no sé si me conoces. Y me dicen que ya parqueó el carro, fue allí a donde yo estaba, ¿verdad? Y este, yo no hablé nada, yo no hablé nada. Obviamente, como cualquier ser humano, yo no lo voy a dejar ignorado porque, obviamente, pues, verdad, él está hablando. Yo nada más movía la cabeza y decía, ajá, oh, sí, verdad, claro, ajá. Como, no dije sí ni no, nada más solo dije, ajá, ok, verdad, nada más. Pero yo no abrí mi boca. Él estaba hablando cosas de la gente de México, pero yo no hice ni una opinión. Y luego, luego, sacan ahí unos, unas personitas, por no decir otra cosa, sacan un video ahí que, que yo estaba apoyando lo que estaba diciendo él y que no sé qué y que yo no estaba opinando nada. Yo nada más le, amablemente, para no dejarlo ignorado o no decir otra cosa, nada más le digo, ajá, oh, sí, a verdad, como todo, todo. Pero ya me querían untar sobre eso, pero gracias a Dios que no dije nada, ¿verdad? Y con el caso del otro, del de los angelitos, ¿verdad? Que ahora ya anda ahí tirándome, tirándome de que me corrió de su casa porque yo soy un grosero, un pésimo. Lo que pasa, mi gente, de que no hay que dejarlos. No hay que dejarlos. Yo sé que muchos dicen, yo sé que muchos dicen, este, ay, pues que se cree famoso y que quiere que les paguen. Habíamos hecho un trato. Me fui de aquí de San Francisco hasta Los Ángeles por trabajo, porque igual, de todas formas, ellos tienen su, 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 su nightclub, ¿no? No, obviamente, cobran la entrada, cobran la entrada, este, venden tequila, venden alcohol. Cada quien tiene su pago. Y claro, nosotros éramos los invitados, pues, ¿verdad? Desde la casa del nightclub. Y obviamente, pues, ¿verdad? Nos regalaron regalos. El, el muchacho de, de Guatemala, el bien nice, miren, ahí tengo fotos con él. Me dio, me dio, me dio, me pidió el número de teléfono para, para otro show, ¿verdad? Para ellos, porque es una compañía grandecita y me pidió el número de teléfono, se lo di. Estoy a la disposición del pueblo. Entonces, eh, yo no tengo la culpa de que las personas lleguen a tomarse una foto conmigo y quieran darme algo, un regalito en efectivo. Yo no tengo la culpa de eso. Ellos me lo dan porque en verdad, ellos sí piensan que me lo merezco. Porque muchas personas me han dicho, como dijo alguien por ahí, en el momento que yo te conocí, yo había perdido a mi hermano. Y la verdad es la cosa de que una amiga me mostró un video tuyo y yo me enamoré tanto de que desde que te vi, sentí de que ya nunca había entrado a la plataforma de TikTok, pero nada más por verte a ti, se me fue poco a poco el sentimiento que tenía por la pérdida de mi hermano. Y es verdad, porque obviamente, pues, este, yo sé que mi contenido no es tan aburrido. Mi contenido de los temerarios es como mostrar un sentimiento, algo bonito, como que nomás con la mirada, con la mirada, con los gestos y con esa pasión que cantas, ya con eso dices mucho. Y mucha gente, miren la señora que vino de, la señora que vino aquí a San Francisco de este, de este sacramento. Dos horas y media se vino la señora, discapacitada. Que la hago feliz cuando miran ahí de repente mis videos en TikTok. Porque son personas de que ya son mayores de edad que necesitan ya ver como un programa de televisión donde las haga reír, donde se sientan, donde se sientan agradables al ver algo. Pero hoy en día ya ni se muestran cosas así. Ya ni las películas del Chavo o del Ocho se salen en las televisiones. Más creo yo, porque todo como que va pasando. Ahora en esta plataforma de TikTok, todo el mundo, todo el mundo, de repente sale una aplicacióncita por ahí y ya quieren andar mostrando el pájaro. Algunos ni tienen pájaro y ahí lo quieren andar enseñando. Se pasan y así quieren venir a hacerme criticado a mí, donde yo no estoy mostrando nada obsceno. Estoy haciendo yo, estoy haciendo características propias, sacando sentimiento. Dándole iluminación a una plataforma. Y es una plataforma, es un contenido donde lo pueden ver niños cualquier tipo de edad, porque no le estoy haciendo daño a nadie. De repente, de repente sigue el aspecto de que me pongo a veces a llorar, pero por el pinche amor, ¿verdad? Porque cuando uno se enamora es tan pepe de pejopo, que pepe de pepe de pandapario, por a pandopo, por topodopo. Así pasa en todo, ¿verdad? Aunque no digan que no. Cuando uno se enamora se vuelve loco y al final uno se vuelve más loco que el otro, o el otro se vuelve más loco que el otro y al final no se vea qué hacer. Entonces, por eso lloro, por esa razón. Pero igual, ¿verdad? Pero yo no tengo la culpa. El otro dijo, ay, de que era un arrogante, de que me corrió de su casa tempranito, nomás me dio de dónde dormir y que me corrió de su casa. ¿Ah? ¿Cómo no me voy a correr de su casa después de los perros que me vio? Porque sí estaba furioso. El día, esa noche, yo estaba re furioso. Estaba que me llevaba el diablo. Porque no se conforman con la entrada que agarraron de la gente y las bebidas y todo eso, sino que hasta quería agarrarse las propinitas que las personas nos dan. Y no digan que soy un vividor. No digan que soy un vividor. Porque así como muchos trabajan en restaurantes mexicanos y también decían sus tips para que sea una ayuda para ustedes. Algunos le están pagando el mínimo, pero se conforman un poquito con los tips que agarran de que la gente les deja las propinitas ahí en la mesa. Y no digan que soy un vividor porque así es. Todo el mundo quiere tips hasta para las uñas. Si no te dan tips, ay, que es una gran chucha y que no quiso dejar nada. Si es para el pelo, la misma razón. Y uno, como ya sabe que en Estados Unidos tiene que dejar propinita, ¿verdad? Pues entonces uno tiene que dejar porque si no, al final te van a andar comiendo en la calle. Te van a decir, esta cabrona que el día se vino a hacer las uñas y no me dejó pero ni una cora. Y es que así es, así es. Todos los que trabajamos en comida rápida, en salones de belleza, en shows, hasta en los buses, hasta para andar en camiones, ya quieres propina. Entonces no vengan a decir que soy vividor. Y aparte de que cuando una persona, cuando una persona te regala algo es porque lo están sacando de su banco, porque a ellos les suda el trasero. A ellos les suda. Y ellos son agradecidos y quieren colaborarle a la persona que les está llevando algo a su pantalla. Así como muchas televisoras. ¿Ustedes qué creen que las televisoras van a estar de choto llevando programas a todo el pueblo latino? No, hombre. Otra cosa, otra cosa. Las plataformas son para trabajar. Las plataformas son para trabajar para el que en verdad quiere trabajar y quiere dar todo del todo para estar en una plataforma. Porque para eso nosotros pagamos internet. ¿Quién no paga internet en este país de Estados Unidos? ¿Quién no compra recargas en sus países? A ver, díganme ustedes. Díganme, si no tienen dos cobras en su país, no se compran una recarga para ver las aplicaciones. Porque todos ganamos. Todos ganamos. Aquí ellos nos pagan un poquito a nosotros por traer contenido a las pantallas de todas las redes sociales. Ellos nos dan un reconocimiento. Las aplicaciones nos dan un reconocimiento por tenerles contenido. Por esa razón. El que no haga contenido, pues verdad, lo siento mucho, pero pues verdad, cada quien. Miren, yo tengo dos trabajos. Yo trabajo de limpiar casas de donde me llame y me voy. Pero claramente, pues son dólares extras. Yo no me voy a conformar con nada más estar en las plataformas ahí nada más, haciendo en vivo todo el santo día, como muchos. Hay algunos que ni duermen por estar haciendo en vivo todo el santo día, andar haciendo retos. Yo no. Si un día empecé a hacer retos con ahí, con una persona, al final no. Porque al final, a mí me da cosa, la verdad. Porque la gente no es torpe. La gente sabe de que cuando uno está en batalla y cosas así, es porque en verdad es para sacar plata. Y ahí no dice nadie nada, ¿verdad? Cuando miran que ahí la gente, ay, que yo te apoyo, que yo te estoy mandando leones, que te estoy mandando esto y lo otro. Y que no es dinero, pues, ellos no dicen públicamente, dámelo, pero sí saben que están diciendo, no me dejen perder, no me dejen perder, no me dejen perder. Tírenme esto, tírenme lo otro. ¿Cuánto creen que están ganando ellos? Más de dos mil dólares, más de tres mil dólares. Porque no es solamente una persona el que tira. Son miles de personas que tiran. Y yo sé que algunos, cuando quieren regalar un regalito, no van a hacer diez dólares. Porque ahí hay de diez dólares, pero los regalos caros son de diecinueve dólares a cincuenta, a cien, a trescientos dólares. Y son paquetes. Y aparte que son paquetes, la gente no se da cuenta que aquí en la plataforma de TikTok, cuando ustedes descargan un dinero, te dan un porcentaje. La gente que está agarrando dinero está agarrando un veinte por ciento. Y el otro, el otro ochenta por ciento se lo agarra a la plataforma de TikTok. Y ahí no dicen nada, ¿verdad? Que están haciendo más rica la plataforma, no a la persona que le están dando. Y yo hice el cash up. Lo hice, ¿saben por qué? Porque más de cien personas quieren regalarle algo a alguien que te quede todo el dinero a ti para que te compres algo y que nadie te lo robe. Y lo hice porque más de cincuenta personas me dijeron que les diera el sale para mandarme un regalito para mi cumpleaños, para algún evento o cuando se les antoje regalarme algo. Por eso lo hice yo, de que vengan ustedes a decir de que ando de piriche. Ese es su comentario. Pero yo lo hice por las personas que quieren regalarme algo a mí. Y como les digo, cuando estoy en el en vivo no me pongo a hacer en vivo porque yo quiero que me estén dando regalitos. No lo hago por eso. Lo hago porque me divierte. Yo me siento feliz de estar expresándome, cantando canciones de artistas de México. Yo me siento bien. Me conforta el alma. Me siento vivo. En vez de estarle tirando a la gente en los en vivo, prefiero quedarme un ratito y unas dos horas haciendo locuras que al final me voy a sentir contento. Aparte que más gente me está viendo así. Entonces no vengan a decirme de que soy un vividor. Porque aquí todos somos unos vividores. Toditos. Todo el que hace ahí, algunos que no tienen ni contenido y se ponen a hacer en vivos. Igual todas formas están recibiendo regalitos. Porque la gente, cuando una gente agrada, te dan regalitos a ti. ¿Verdad? Pues no es que sea feliz, pero es decir, es la plataforma. Uno tiene que ocupar los metros que ponen listos. Ahí es mi modificación. Sinceramente, yo, 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 yo me conformo con lo que las redes sociales, lo poco que me están dando. Con eso me conformo yo. Con eso me conformo. El que me quiera regalar algo, ya es de su parte. Pero yo me conformo con lo que me den las plataformas. ¿A mí me permitan por una tarjeta? ¿Sí? ¿Y a mí me regalan? Queremos hacer que no has regalado. Así es. Yo me conformo con lo que las plataformas te pagan. Te dan lo poco que te dan. Con eso me conformo. Gracias, mi amor. Gracias por regalitos, mi reino, mi reina. Gracias. Vaya. De que a muchos se molesten porque, porque hacen lo mismo que yo y no les ha dado rating sus plataformas, ese no es mi problema. Ese no es mi problema. El que quieran hacer lo mismo que yo haga y no les suben sus videos, ese no es mi problema. El que quiera imitarme, que luche para... El que quiera imitarme mis gestos, cómprese las pelucas que yo tengo del mismo color. Póngase los mismos aritos, hagas el mismo maquillaje, tal vez lo reconocen y la plataforma le dice, no, pues es que este Josué hay que darle tan quisiera o no. 300 vistas, pa. Que ahí miro que hice mi cuenta nueva, hice mi nueva cuenta yo, ¿verdad? Hice mi nueva cuenta y muchos no saben que esa es mi nueva cuenta. Y ellas se van a comentar, ay, lo logramos, lo logramos. Ya bajó de like, ya bajó de vista, ya lo vamos dejando al piso. Y no se están fijando que están pisando la cuenta pequeñita. Aquí hace 7 días la abrí y gracias a Dios ya lleva 128 mil seguidores. Primero, antes de hablar, miremos, miremos, hagamos el intento de abrir los ojitos y ver en qué, en qué plataforma ustedes están comentando. Porque si van a buscar Josué Dama, hay más de mil cuentas falsas y hay más de mil fotografías mías en sus perfiles. ¿Y por qué utilizan mi fotografía entonces, pues? ¿Por qué? ¿Por qué la utilizan? ¿Saben para qué? ¿Por qué utilizan la fotografía? Para que lleguen seguidores. Para que gente que mire que hay videos míos se queden ahí. ¿Sí? Y humilde soy. Humilde soy. De que se me salga el demonio, por ratito se me sale. Porque a cualquier persona se le sale el demonio. Porque el demonio está siempre presente. Con los comentarios. Humanos. Déjenme que me pase el corajito que tengo. Y mañana me vas a ver con otra cara, otra actitud. Más diferente. No toda la vida vamos a tener la misma actitud. A ver, digan ustedes, cuando están en el trabajo y una persona o un cliente los hace cacharros. Chimbar, se van a enojar o le van a contestar o se van a callar. Y van a ir ahí como, como, como tortuguitas allá para la cocina. No, hombre. Cuando te humillan, tú tienes ganas de explotar y darle hasta... ¿Verdad que sí? Así pasa. Porque a nadie, a nadie le gusta que lo humillen y que lo traten mal. Nadie. A nadie le gusta que lo traten mal. Y cuando te tratan mal, quieres hasta buscar hasta los... Pero gracias a Dios yo no soy así. No soy así. Si me miran mal, ¿verdad? Pues, hay que ver a ellos. Hay que ver a ellos. Mientras yo me sienta bien suficiente. Pero de que yo me voy a andar pegando por alguien que me hizo un mal nombre. ¿Para qué? Si yo el daño me lo estoy haciendo yo mismo. Yo mismo me hago el daño. Yo vengo... Yo ahorita ya vine de trabajar, mi amor. No te preocupes que yo ahorita ya vine de trabajar ya gracias a Dios. Yo ahorita ya estoy para ir a dormir. Y más tarde para hacer un en vivo y hacer un maquillaje para empezar a trabajar en las plataformas de las redes sociales. Para todo, para todo, para todo hay tiempo. Dios te da tiempo para todo. Nada más es de que tú te organizes. ¿Vean? Tú te organizas. ¿En qué momento vas a ir a trabajar a la calle? ¿En qué momento vas a darte un descansito? ¿Y en qué momento vas a empezar a trabajar en otra cosa? Así es. Hay que ser organizados nada más. Para que tengas tiempo de hacer todo. Pero si vos vas a trabajar y te quedas lengüeleando con la vecina allá. Porque la vistes y te quedaste ahí. Blah, que fíjate que Josué anda hablando de los mexicanos. Y fíjate que Josué se expresa bien feo de los salvadoreños. Fíjate que el Josué... No hombre, y eso es ganar para ustedes. Eso es ganar dinero para ustedes. ¿Ah? Es ganar dinero. Estar de chismosos allá en el restaurante de la vecina. O en el mercado allá hablando. Eso para ustedes ganar dinero. Hay veces que por estar chismeando hasta se van los clientes. Porque le pone más atención al chisme. Que a los clientes que le están llevando dinero. No hombre, el que tiene tienda que la atienda. O si no, que la venda. Y yo tengo TikTok para atenderlos. No para descuidarlos. Así que yo voy a seguir haciendo videos. Voy a seguir haciendo contenido. Contenido. Yo todos los días, miren, ahorita ya estoy en casa. Como les dije yo, anteriormente no podía hacer muchos videos. Como a muchos les gustan verme como mujercita. Pintada, maquillada y todo. Pero ya estoy en casa, ya. Ya regresé desde allá. Como muchos dicen, las giras, dicen por ahí. Yo no les menciono giras. Les menciono, este, ¿qué? Viajes de trabajo. Viajes de trabajo nada más. ¿Verdad? No, viajes de trabajo humilde, no. No, viajes de trabajo. Porque igual, de todas formas, andado sentado en muchos aviones. Ya muchos saben que anduve por Virginia, por Ohio. Houston, Los Ángeles. Ya pisé varios estados de Estados Unidos. Y primeramente Dios esto siga. Primeramente Dios esto siga. ¿Verdad? Porque prefiero mejor irme a ganar unos centavitos afuera del país. Que estar todo el santo día aquí en el TikTok haciendo videos en vivo. ¿Vean? Y que... Y que... Miren, papá. Miren, ve. aunque aunque tienen 50 dólares es el local de charamucas ya está promocionando igual 50 donde te sirven para algo con 50 dólares yo me compro la comida de mi semana y como rico frijolito mire un cartón de huevos una libra de queso de 10 dólares una maseca de unos 7 pesos me echo un rimero de tortillas me como dos que unas 6 tortillas en el día y me gusta para toda la semana vaya ni se les entiende imagínense uno dice que ando promocionando resta localitos de miseria y otros cuando ya tengo un restaurante grande quien me la creo es que ya ni se les entiende que lo que hablan ya miren otra cosa otra cosa aquí de repente estoy viendo yo mismo me estoy viendo yo mismo estoy viendo como que estuviera hablando yo solo así ver como dicen en las plataformas ahí en las redes sociales que él no despeja su mirada de la cámara yo estoy como que estuviera viviendo yo solo ahí pasan comenten 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 de repente miro uno que dos en verdad pero es como que estuvieran hablando solo va aunque me estás escuchando miles de personas pero siento como que tú ya hablas solo josué te estás hablando vos solo va a si transformers si papá yo soy transformers te digo por qué porque me evito de dos personalidades a eso se le llama transformers cuando tú te vistes de hombre y de repente sale la belleza de mujer porque tengo dos características en mi plataforma por eso soy transformers y no me ahuevo por eso porque gracias a ese transformers es donde hasta ahorita estoy va mi hermana me está apoyando para que siga diciendo más no la verdad de las cosas verdad y no me ofenden para nada cuando me dicen que me quite el filtro porque en esta en esta plataforma en esta plataforma no más atacan a lo que son virales por utilizar filtro pero todos utilizan filtro hasta lo que tienen hasta lo que tienen 30 seguidores utilizan filtro y ahí no dicen nada pero media vez uno ya se hace viral de que hay de que vamos a ver de qué forma lo bajamos porque está utilizando hasta filtro y ahora ni pena me da utilizar el filtro por mí a mí ni pena me da ya si ya lo peor ya lo pasé ya ya lo peor ya lo pasé la vergüenza del año ya pasó oigan el otro la fiona dice después que estaban afligidos porque le había dicho a una a una por ahí pitufa díganme ustedes es que como miren la gente ahora que soy la fiona que soy el chuec que soy un payaso que soy un intrometido un pependepejopo un pucopoleperopo un punapamiepertapa ahora soy todo para ello bye bye ahora sí y cuando uno dice algo se hacen los ofendidos ahí sí ves pero a mí díganme lo que quieran díganme payaso díganme la fiona díganme el cerdo el chuec el burrito el gatito volador díganme el el lo que quieran decirme ven a méxico dice a rato vamos papá a rato vamos a méxico quien dijo miedo bye para eso existen los helicópteros para que me para que me aterricen en la terraza y pueda elevarme en la terraza no te enojes yo te amo dice va pues pues sí que hacen muchos presidentes pues que hacen muchos presidentes cuando van a ir a otro país lo que hacen es los 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 apegan en una terraza preciosa en un hotel precioso con una terraza grandísima se echan sus vacaciones bien riquísimas en el mismo hotel y se vuelven a regresar donde se van a relajar miren vean oh la tiraste a pedos allá ven bye quien dijo miedo pues de repente de repente alguien me dona por ahí este no sé una avioneta de repente me consigo no sé no no me consiguen así no 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 es y dado que ya de conseguir no hablo porque ya tengo el amor de mi vida porque ya no hablo sobre conseguir porque a mí no me importa la verdad conseguirme a nadie más yo ya estoy enamorado ya estoy enamorado ya estoy un bloque enamorado